Ok, Dragon Ball es temática Bihai, no pienso meterte Bihai Wanhamaru en el nombre No me da la gana Yo confío en esta batalla Todos, 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 todos El día que Bihai deje de cambiarse de nombre Voy a saber que ya no es Bihai ¡Buenos arriba! ¡Yes, yo, baby! ¡One, two, one, two! ¡Yes, yo, baby! La primera se baila ¡Ya estoy bailando! ¡Ya estoy bailando! ¡Yes, yo! ¡Ey, ey! Suena ¡pum, pum, 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 pum! ¡Y se lo damos en tres, 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 dos, dos, uno! ¡Let's go! Un par de intent Mática, primer día de trabajo, working hard Hermano, esta mierda es de verdad Tuve que pasar pa' tener trabajo Tanta necesidad Que me siento Will Smith buscando su felicidad Biggie, you know what Ando con todos mis niggas Rapeando de verdad, mi hermano, el M te motiva Trabajo, mandan un par de rappers hoy en día Y hoy me toca con Bihai Que viene con cortina incluida Con cortina incluida Tú no ves, te gano con fluidez ¿Tú quién te crees? Este flow viene flex Dice que me gana, pero no me gana Porque yo le gano y tú no lo ves Mi primer día de trabajo y soy el empleado del mes Lo siento, hermano Mi talento en pista Te gana con un flow, cabrón Mi hermano, yo siempre rompo la pista Tú solo eres un rapero, pero yo soy un artista Porque yo soy el jefe y tú no oficinista No sos el jefe, yo no es la oficinista Yo soy el puto el queje cuando hablo Quieres ser en freestyle El puto día que hermanito gané bajo Cuando mi ambición me puso mi pasión Y mi trabajo y a la mierda Puro rapper fake-a, fake-a Ando con el verdadero Breaking class y el take-a Es un examen, hermanito, y se nota Mi gente vive en examen, siempre estoy dando la nota Es un examen sorpresa, por favor Así que este examen sorpresa te pesa frente al profesor La A es que eres malo y que le ganas a B-Kai La B también, pero no responde ninguna de la anterior Porque este rapero yo lo mato y no me para No se me compara, yo lo miro y le digo yara No notan en su freestyle que solo se la prepara Un examen sorpresa porque te cambió la cara Soy un maestro, yo soy un maestro La gente dice, nigga, acá en Lima siempre piden más de esto De tanto freestyle como un maestro El día que me muera si van a examinarme Pero el cuerpo, van a decirte dónde sacó ese talento Es que se drogaba, pero cuidaba su templo Yo estoy rapeando, yo salí del pavimento Un día sorpresa, que vos ganes un evento Pero B-Kai te las acomoda, B-Kai rapea y no se incomoda No puede ganarme porque sabía que solamente rapea por joda Yo empecé con Tupac y tú con amor foda Era examen, no respondiste todas, solo respondiste una B-Kai te gana, pana, si quieres ganarme mejor regresa mañana Porque B-Kai pesa, a ti nadie te interesa Te gané, te vivo como un examen sorpresa Sin duda mejor en él El primer hit que bastante mejor Minutos libres Mejor rapeado, mejores estructuras, más conciso 6-4 para el MP, hermano Mejor el M Se le va la voz a B-Kai 3-2-1, hazme un paré No me ganes de compare Argentino reconche tu mare Hoy voy a hacer que la gente se pare Porque no puedes conmigo, ya que amigo Cuando llego, dice Icare Te voy a dar tan duro que era que Argentina Perú, la guerra le declare Por eso que te hago Este rapero rapea como un fucking vago La gente se pregunta ¿Cómo lo hago? Te hago y te deshago Yo te cago Porque este es muy triste Es como un examen sorpresa En Perú, ni en Argentina Vale, yo rapeo en la tarima Por eso no somos iguales Vale o vale, toda mi gente lo sabe Vale, me digas Vale, me digas Estos raperos que no se avecinan No te hagan kill Con estos raperos que dicen que son muy buenos Y son históricos Mi flow frenético Me llama al médico Dice que llama al psicólogo Cómo me va a ganar este guacho Que se le nota que es un pituco gótico Un pituco gótico Estúpido mogólico Un plástico incógnito El juvenil corte código Le pego a un flow histórico Nadie se compara conmigo Yo sé que vos estás bendecido Pero hay un mundo más allá de tu ombligo Dos grados más de dos grados Dos arriba Dos arriba cien por cien No vuelto Una clase de rapero Para mí Bihai está flojo Y el enez Me lo está pegando duro Estoy prendido Estoy prendido Y dime a putas madres Ey, yo, 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 yo Prédete más, se me va Minuto de propuesta Más quiero, más quiero, más quiero Dale, loco Uno El puro hace el pa Yo de Twitter ni te voy a hablar Es el migue con su snigue Decidido a tropezar Este es el New Era O también es el Bishai Se cambia de nombre Busca una personalidad Hijo de puta Yo ni cabida Que se busque un trabajo Un hombre y una vida Porque para rapear No le da la adrenalina Siempre pierda afuera Imaginate cuando llegues a la liga Cuando estés arriba ¿A quién vas a innovar? Rapeando con tu frase Que no podes imitar Pensó que esos raperos Sí, de verdad Pero solo con los live Que haces en Instagram Hijo de perra El M en modo moto sierra El M en modo moto sierra El M en modo moto sierra El M en目 del escroto Lo conozco es una perra Cuando rima el M todo dicen Puyo Genta Yo vine a rapear y a rapar la mesa Demasiado rap es esa Los raperos dicen que tengo mi empresa A la mierda, rap es feica Te quito el make up A Pilato Rocks me siento en un shenga A la mierda, guachín Puro skill, de la sangre pura El barrio de Garín Donde estoy brillando sin tener Cheney Grylls Esto es de Garín, donde vos no vivís Cambio Este rapero no rapea Ni con un cupo Vente pa' la villa, me dice este bruto Vente pa' la villa, Villa María del Triunfo Esta mina Dice, ay, yo te espero en Argentina ¿Te hablas de pistolas? Eso es bambalinas Aquí en Perú te esperamos con pa' la guancaína Este estúpido habla de armas Me van a matar un hermano, te llegará el karma Para que veas que ese es el detalle Aquel que habla mucho de eso Termina muerto en la calle Esta vergüenza Todas te las piensas y no se compara Me tiró lo del Twitter, wow, se las prepara No importa cuántos nombres me ponga No importa que no olvides mi cara Y no la olvidarás Sí, sí Sí, mi hija, y te ganará Sí, sí Sigue señalándome, bro Señala al gato que hoy te ganó Última Soy yo, mi hija y Juan, man Regresa mañana, tú tan solo eres mi fan Supuestamente dice que tiene nivel Ya me lo imagino ayer preparándoselas en el hotel Muy repetitivo Muy repetitivo en mi base M sigue por encima Por mucho que haya bajado en este minuto Muy flojos los dos, tío Sigue arriba el M, hermano De momento Lo veo sin opciones Muy desdibujado Muy por debajo del vieja Tengo ganas de ver arcano hoy Lo siento, MP Yo ya te gané Así que goodbye Porque cree que me vas a ganar, hermano Aquí en Perú Raperos mejores que tú Yo sí que le gano Pero han visto el nombre de este guy Dice que es MP Pero que es un MP5 del freestyle Contra el M4 del freestyle La MP5 del disco de Scraps Ok Sí, man, el cypher recién Sos un guaraco Ok Este es el Villay Todos sabemos, guacho Que tiene muchísimos errores Pero cuando prende los live ahí La re flipa Y la re pudre con los seguidores Y acá nos trata por ahí de fumanchero A nosotros Que estamos ya fumando Y arreglando nuestros problemas Pero vos también sos fumanchero Porque en TikTok Te las pasás rapeando Cuando te tiran flores Me tiran flores Pero voy a hacer que llores Y te manden flores Después de una bala perdida Puedes hablar lo que quieras Pero dudo que lo que quieras En verdad tú lo consigas Ya sabes que no se puede fumar No hace falta que te lo diga TikTok es como el FMS Hoy te baneo de la liga No, la verdad que esa salió muy mal Pero vamos a celebrarle al pescado ¿Qué se siente que te gane Teniendo el público ahora de mi lado? Dice que acá no se puede fumar Fumar A vos no te dejan fumar Porque soy empleado Yo soy un fumachero Como Snoop Dogg Guacho Yo fumo en todos lados Pero llora Se dan cuenta de lo que acaba de hacer ahora Soy como Snoop Dogg Dice esta señora Fumando en su vape Con sabor a mora Con sabor a mora No sabor a mora El vape en el combate Tiene el gusto a tu señora No sé qué es mora Porque ha sido tan buena esa Me falta lore No sé lo que es eso Pero igual te representa No le entendí eso No te colore No te colore No te colore ¿Sabes que es mora? Maldita señora ¿Qué? Este par de moras Que te comerás ahora La temática la sabe El mora El río Este rapero no es un pana ¿Qué me habla de mora? Son canitas mis panas Son tan puto Que se sienta de culo En un cajón de banana En un cajón de banana ¿Tú qué esperas? Te ganó de pijar Y con fristar Y lo de New Era Que estos son carnicas Ya quisieras Y si son carnicas Son carnicas lecheras Rebizarro compañero Está siendo bizarro Está siendo cero rapero Yo tengo dos bochas Que tu guacha Se siente que es alquero Ahora le están gritando Willy caballero Habla de guacha Pero no puede conmigo Porque su miedo se detecta Quiere rapear como yo Más bro Pero no tiene ese son De la voz perfecta Habla de guacha Y se detecta Tu guacha Te agacha Y mi hi se la conecta Tu guacha Es agacha El M que te rompe la cancha Puede meterme Puede meterle Lo enciende Lo tiene en la cancha No es para balancha Para papá Que estos rappers La verdad no aguantan No improvisan Yo voy a chitiza Y el que traiciona No avisa El que traiciona No avisa Hermano Porque yo estoy malo contigo El que traiciona No avisa Tú no avisaste Cuando fuiste con tus amigos Claro que sí Porque se me odia Claro que tú no avisas Cuando tu amigo Le quitas la novia No sos tan cabrón No le quita a nadie Rescatate Porque sos cagón Ya está mi hermano Que guachín Rescatala vos A tu guacha Que me estaba Remirando en el camarín Rescatala Me la llevo Para el hotel La voy a repasar bien Vos sabés Como es el Miguel Le está rapeando Crem Vos sabés Que lo hago bien Que me traiga Su señora Que le tiro Casa Crem Vamos a ser sinceros Esta batalla es de MP De aquí a China Si no es de MP Es un robo Y sólido Hay Ha estado Muy por debajo De su versión habitual Para mí No ha ganado Ninguna ronda Ni siquiera Nesta Que ha arrancado Más victoriado Por el público La ha ganado MP Dejate de Dejate de tonterías Ha rapeado mejor Ha planteado mejor La batalla Para mí Es una batalla Muy fácil de votar Muy fácil de votar Gente de YouTube Sigan dejando su like Importantísimo Dejen su like Saludos ya desde Colombia Abrazo para mis amigos parceros Les invitamos a todos a estar En FMS TV Todos los videos La entrada Información importante La tendrás En FMS TV Punto TV Punto TV Ok Jurado lo tenemos Perfecto Jurado Underground Me parece muy bien Underground Jurado la cuenta de 5 DM por fin MP Muchas gracias Mi gente Lima Un aplauso Muchas gracias Yo igual Bien ganado de M Clarísima Gracias mi gente Lima Hermano ¿Por qué Mets Apunta a MP? ¿Lol? ¿Y esto qué es, bro? ¿Por qué está apuntando a M, tío? O sea Ya la tenía re clara Porque la tenía re clara ¿No? Siguiente batalla No entendí eso No entendí eso, hermano Solamente por este mes de noviembre Tenéis unos descuentos brutales De Black Friday Los encontraréis Apretando el link de la descripción Y fijaos en la etiqueta roja ¿Vale? Descuentos del 70 Del 80% Aprovechad Solamente en noviembre Black Friday en Temu Descargan el link de la descripción